¿Qué es la dolarización? Primer parte, digamos, la dolarización implica cerrar el Banco Central, es el rescate del pasivo del Banco Central. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las Lelix, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares que tengo que rescatar de base monetaria, o sea, 40.000 millones de dólares. Pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120.000 millones de dólares en títulos públicos. Sí, del tesoro, sí. Exacto, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar, esa base. Bueno, la reestructuración de la deuda del Banco Central no es ni más ni menos que otro corralito. Una incautación de depósitos, como fue en el 90 el plan Bónex, y en el 2001 las restricciones al retiro de depósitos de Domingo Felipe Cavallo. Fue un dólar arriba de otro dólar que tuviera a lo largo de 25 años de trabajo para que cuando me cuidara tuviera una vejez digna. Y todo mi sarro está en el City Bank. ¿Por qué no lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iba a devolver. Mentira, mentira y mentira. Lo que nosotros estamos elaborando y trabajando, digamos que es lo interesante, la alternativa de Emilio Campo. El principal problema de nuestra propuesta es que no es algo que Doña Rosa intuitivamente va a entender. Si querés, de alguna manera se lo podrías decir es, mira, vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitás un montón de guita ahora. ¿Qué haces? Y le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás. Le decía, abuela, no te preocupes porque yo sé que me está entrando la herencia del año que viene y las voy a recuperar. Le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás. Bueno, lo que mi ley dijo, para que lo entienda el ciudadano común y espero que mañana los bancos alerten a sus ahorristas. A sus clientes. A sus clientes, porque lo que mi ley dijo es que si él es presidente va a haber un plan Bónex, ¿no? Lo que está diciendo es, voy a manotear el dinero de los ahorristas. Muchos dirán, ¿qué es el plan Bónex? Algunos lo han sufrido, ¿no? Pero para decirlo rápido, fue la confiscación de depósitos a cambio de un título, un bono. La mejor forma de preservar, no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bónex serie 1989. Automáticamente la Argentina empobreció y los ahorristas fueron estafados y se perdió también, me parece a mí, en manos de políticas neoliberales algo que es sagrado para los neoliberales, que es la propiedad privada. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Ex Iguales, noche de jueves en la televisión pública. Semana larga, porque el domingo fue un día muy intenso, pero creo que llegamos, Caruso, no sé si coincidís, y luego de ayer, escuchando la palabra de los tres principales candidatos a presidir nuestro país, habló de Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei, con un poco más de claridad sobre la mesa, porque en un punto hablaron los tres de lo mismo. Se les preguntó en el programa Dos Voces sobre las políticas que verbó en este hombre principalmente, porque está marcando la agenda, porque está marcando la cancha Javier Milei. Y en el buen resumen que hizo nuestra producción, hay mucho archivo, porque hoy se empieza a hablar de un nuevo plan Bónex o una dolarización con palabras bastante extrañas, pero el asesor de mi ley lo dice muy bien claro. Bueno, una herencia que va a llegar, pero mientras tanto dame las joyas de la abuela. Yo me pregunto, ya tuvimos un candidato presidente que luego gobernó el país, que fue Mauricio Macri, que dijo, tranquilos, como yo llego y como mis políticas dan confianza, la guita va a llegar, la lluvia de inversiones va a llegar, es un hecho, eso no ocurrió. ¿Por qué deberíamos ahora entonces creer que mientras vendemos las joyas de la abuela, como dice este hombre, van a llegar luego a través de una herencia, como lo explica Donia Rosa, término que detesto, la tan deseada inversión y dólares? Insisto, es lo mismo que han dicho y es lo mismo que no ocurrió, como para no creer que son lo nuevo, lo distinto y los que tienen las fórmulas mágicas. Me quedé pensando en esto que decías, que ya nos pasó, que bueno, nosotros venimos, ya la tenemos, ¿para qué vamos a chorear? Si ya tenemos guita, ya somos ricos, ya somos empresarios, ¿para qué nosotros vamos a hacer esa? Acá pasa algo parecido, ¿no? Porque mi ley dice, bueno, yo soy parte de la Matrix, de lo que significa el mercado. Si conmigo van a estar felices. Es más, Fondo Monetario, yo quiero hacer algo aún más fuerte que lo del Fondo Monetario, con lo cual conmigo van a estar fenómenos. Mientras ayer escuchaba esto, Luli me preguntaba, ¿es el sector de la población o bien que no fue a votar y que para octubre se está queriendo interpelar ese voto? ¿O bien las personas que efectivamente votaron esas propuestas? ¿Qué están viendo mientras escuchan esta explicación tan detallada y minuciosa sobre lo que significaría la dolarización? ¿Están prestando atención a la idea? Porque entonces es irresistible. Vender la joya de la abuela se traduce en cualquier idioma, digamos. En la República Argentina es transversal a todos los sectores. ¿Están escuchando una energía, un modo de interpelar a la política hasta aquí? ¿Están escuchando, están siendo representados por ese sentido de la bronca, del humor, del enojo? Para mí esa es una pregunta que la dirigencia que va hace octubre tiene que hacerse de manera muy pero muy seria. Bueno, está Agustín Rossi con nosotros, es el jefe de gabinete del gobierno pero también, por supuesto, es el candidato a vicepresidente de la Nación en Unión por la Patria. Vamos a charlar con él porque de la misma manera que ayer Aníbal Fernández lo dijo en el Living de Desiguales, habla de un gran pacto democrático, como un reflejo democrático que se active para octubre y además dijo que activando la democracia se iba a poder dar vuelta al resultado, entre otras cosas. Flor Barragán trae en detalle el programa de Javier Milley, porque lo que venimos remarcando es que todo lo que se había dicho hace tres semanas, un mes e incluso hace, te diría, ya más de un año que es si querés vender órganos a celo, voy a cerrar las escuelas públicas para dar vouchers, basta de salud pública y demás. Bueno, todo eso Flor se metió en el programa de Javier Milley. Lo que dice escrito y lo va a comparar con lo que se está empezando a decir ahora, esto de hay que bajar un cambio para traer votos, aunque Milley dice yo nunca estoy asesorado, Flor nos trae en detalle las medidas más polémicas del programa de Javier Milley. Hay un ejercicio muy interesante para hacer, lo vamos a hacer con Lucila Trujillo ahora mismo que tiene que ver con qué pasaría si, en algunos casos eso es muy evidente y muy cotejable en números, en bolsillo, en pesos, en los recursos que cada familia tiene en su hogar y que se gana laburando. Tiene que ver en la salud y en el costo de cobertura de algunos tratamientos. Concretamente la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si el Estado se retira y todo lo que efectivamente cubre con distintas políticas pasa a ser lógica de mercado? El que la tiene, la tiene y el que no, no puede. Veámoslo en casos muy particulares. Por acá, Pablo, no hablamos no solamente de salud pública, no hablamos de una prepaga porque hay una parte que está subvencionada ni de una obra social que vos por ahí tenés a través de tu laburo, de un sindicato que también te cubre parte de los tratamientos, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si las familias o las personas que padecen alguna enfermedad son arrojadas al mercado y al salve si quien pueda en función de la que hizo? Tratamientos oncológicos, presten atención al costo anual que tiene por paciente, esto medido en términos en pesos, a julio del 2023. Cáncer de mama, uno de los cánceres, unos tipos de cáncer más habitual. 68 millones de pesos anuales, necesitaría alguien para cubrir ese tratamiento que hoy se cubre con distintas coberturas, o de la obra social o de las prepagas. Cáncer de colon, ya en el inicio tenés 3.300.000. Con un cáncer de colon avanzado, 53.350.000. Y un cáncer de pulmón, 8.800.000. Acá hablamos de medicación, pero también de lo que tiene que ver con exámenes médicos, controles de rutina, internaciones, todo eso es parte del sistema de salud. Pero tenemos otra placa más, Pablo, para ver también relacionada a cuánto costaría a valor mercado este servicio, en este caso. Por paciente, por año, en función del programa Remediar, datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. Bueno, en este caso, fibrosis quística, 14 millones de pesos, 14.653.000. Atrofia muscular espinal, 133 millones, 134 millones de pesos. Acuérdense, por paciente, de manera anual. Atrofia muscular espinal, miren ese número. No, es increíble. 729.750.000 pesos. Son tratamientos muy, pero muy caros. De hecho, ahí está la droga que se necesita en cada uno de estos casos. Que insistimos, cuando te dicen, no, todo al mercado, como hablaba sobre el CONICET el otro día, ¿no? Bueno, que en el mercado produzcan capital y ahí vean cuánto vale su trabajo. Bueno, como te hablan de hacer con la salud lo mismo que con lo que pretenden hacer con una remera, bueno, hablamos de esto. Directamente de la imposibilidad de acceder para la mayoría de argentinos y argentinas a un tratamiento entre una enfermedad o determinada situación particular. Hace minutos nada más. Después vamos a charlar con Flor Barragán también sobre estos temas. Habló el Ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. A partir de, por supuesto, la devaluación anunciada el lunes y el desbarajuste de precios intentando ordenar un poco la economía. Un insumo fundamental para toda la cadena productiva, el combustible. Bueno, compartimos el anuncio. Hace algunos minutos nada más. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que el 31 de octubre no habrá más aumento de combustible. Con lo que ello implica, asociado a la estabilidad cambiaria, porque no habrá más aumento en el tipo de cambio y seguirá siendo de 3.50 hasta el 31 de octubre. Quiero reiterarles mi agradecimiento, el trabajo a la Secretaría de Energía y a todas las empresas del sector. Y agradecerles porque esto sirve para llevarle certidumbre y tranquilidad a la gente en un momento en el que la decisión del fondo de imponer una devaluación genera distorsión en muchos de los precios de la economía. Este es un precio central, es clave que podamos ponerle un rumbo y sobre todo una certeza de mediano plazo. Así que muchísimas gracias. Nobleza obliga. El martes cuando había una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y se anunciaba la extensión del acuerdo de precios justos, Flor Barragán decía, ojo con la nafta, porque no la mencionó. Y la nafta es sin ninguna duda una especie de efecto dominó, en lo que tiene que ver con cadenas de precios. Así que en ese punto, Flor, la viste venir y me parece que esto va de la mano de lo que veníamos charlando. Y es bueno, ir por esos lugares de la economía donde efectivamente se comienza a generar un nuevo valor. Y me quedo con la definición de masa, la devaluación que impuso el Fondo Monetario y que distorsiona todo el esquema económico, digamos. También hay un señalamiento muy claro. Agustín, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la tarea parece ser efectivamente ordenar y dar expectativa, dar certidumbre respecto de lo que ocurre después de la devaluación y el resultado de las pasas. Bueno, claramente que la devaluación generó estas tensiones en los precios y lo que está buscando todo el equipo de Economía con el Ministro de la Cabeza es generar un horizonte de estabilidad de acá a finales de octubre, partiendo de la base de dejar establecido que el tipo de cambio oficial va a seguir siendo el que se fijó, sin ningún tipo de devaluación. Se acuerda que veníamos con micro devaluaciones y a partir de ahí empezar a ordenar todo el sistema de precios. Este es el primer anuncio, como vos decías, es un anuncio importante porque te impacta en toda la cadena logística y la cadena logística impacta claramente en los precios finales que llegan al consumidor. Así que me parece que vamos fuertemente por ese camino. Ahora, Agustín, cada vez que se toman decisiones como esta, que implican acuerdos de precios, luego seguramente, o por lo menos ya lo adelantó Massa, que va a haber temas vinculados a los salarios y a los ingresos, lo difícil no fue hasta acá tomar la decisión, lo difícil fue después sostener que eso no se vuelva a trasladar a precios. Es decir, el músculo político para que nadie se zarpe volviendo a especular y volviendo a aumentar. Bueno, hemos reforzado todo lo que es el sistema de control de precios, se armó una estructura mucho más importante, se puso al titular de aduana al frente de esas negociaciones y de ese control. Sin duda que siempre en la Argentina las variaciones del tipo de cambio son indicativas de las variaciones de precios. Acá hemos dejado a partir del lunes perfectamente establecido, ayer Sergio lo decía, que se habló poco de eso, digamos, se habló del salto que pegó el tipo de cambio, pero no se hizo hincapié de que quedaba fijo de acá al 31 de octubre y me parece que ese es un dato desde el punto de vista económico que hace que todos los actores económicos funcionen de esa manera. ¿Y los que sobre-aumentaron van a retrotraer? ¿Los que sobre-aumentaron van a retrotraer? Bueno, Massa dijo ayer en la tele que claramente que había empresas que ya estaban retrotrayendo y que además hay todo un mecanismo de compensación fiscal para aquellas empresas que cumplan más efectivamente todas las políticas que está impulsando el gobierno. Ahora, de acá a octubre la campaña de Unión por la Patria es mantener la economía, entre comillas lo digo, estable. Bueno, siempre es bueno tener la economía estable. Nosotros, la verdad que si tendríamos que elegir un año para ir a elecciones no hubiésemos elegido este, porque la realidad es que todo este episodio que pasaron esta semana es parte de un escenario inicial que es que nos faltan, que tuvimos exigidos en materia de reserva porque nos faltan 21 mil millones de dólares producto de la sequía que es el 25% de los ingresos de la Argentina en exportación. Entonces, al tener debilidad de reserva siempre tenés tensiones cambiarias. Esto es así, amén de, como dice Massa, del Fondo Monetario Internacional, amén de que los candidatos de la oposición, hasta el domingo los tres precandidatos de la oposición, planteaban directa o indirectamente evaluaciones abruptas en el momento de ganar las elecciones. Entonces, era una situación claramente visible. La decisión que se tomó con todos estos componentes es, bueno, fijamos un tipo de cambio más alto y a partir de eso tratamos de generar un escenario de estabilidad de acá al 31 de octubre. Pablo. Sí, me quedo pensando en esa decisión, Rosy. ¿Se puede presentar como un éxito, como una buena solución, solo haber cedido el 22% de una devaluación cuando pedía 100 en el fondo? Ahora, alguien me decía la metáfora hoy, te pueden pegar cinco tiros o uno, pero uno también te puede matar. Sí, bueno, no es la mejor metáfora, pero la realidad es cierto. Bueno, nos pedían el 100%, tuvimos el 22% de devaluación. Ahora, la realidad es que nosotros no trajimos al fondo a la Argentina. Al fondo a la Argentina no trajo Macri cuando podría haber iniciado otro camino. Y lo que estamos haciendo es, en este marco digo, porque vos cuando te sentás a negociar, decís, a ver, ¿qué espaldas tenés? Y nosotros nos sentamos a negociar un pedido de devaluación del fondo del 100% con escasez de reserva. Porque si nosotros tendríamos 20 mil millones de dólares en la reserva, le decimos, mira, listo, está bien, olvidate, esperemos como hacemos. Pero nosotros vamos a seguir con esta política. Ahora, el problema es el mismo que describí recién. Es muy difícil, diría casi imposible. Por eso yo creo que lo que está haciendo Masa es maravilloso. Maravillas está haciendo en términos de gestionar política económica en la Argentina con escasez de reserva. Entonces, lo que... Por eso, claramente, el año que viene va a ser un año virtuoso para la economía de la Argentina y para el conjunto de los argentinos. Entonces, lo que hicimos durante todo este tiempo, ¿qué fue? Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, acuerdo con China, intento de acuerdo con Brasil, todo para recomponer reserva. Todo para recomponer reserva. Ahora, si vos te vas a negociar, te piden 100% de evaluación y encima vos mirás atrás y tenés escasez de reserva, es difícil. Sí, ahora digo... Es difícil. Entonces, ¿qué hace el negociador? El negociador trata... ¿Cómo podés? ...de lograr el mejor resultado posible sin levantarse de la mesa porque tampoco nos podemos levantar de la mesa tan fácilmente. Ahora, minimizar el daño de alguna manera. Ahora, también entiendo, y esta es una pregunta más técnica, si se quiere. Si era medio obvio que si había una devaluación, el resultado iba a ser eso. No se iba a achicar la brecha, iba a tener un corrimiento a precios, iba seguramente a impactar en la inflación. ¿Cuál es entonces en ese marco, más allá del pedido técnico? Técnico, porque tampoco sé cuál es la lógica del fondo de hacer una devaluación que en los parámetros convencionales tampoco parece tener un resultado en lo inmediato. Bueno, todo eso que vos decís son las cosas que nosotros explicamos al fondo para que la devaluación no sea del 100%. Le dijimos claramente que la Argentina no tiene una crisis económica tradicional. Lo que tiene la Argentina es una situación de crisis y su balanza de pago producto de una situación externa a la gestión económica, que es el faltante de reserva. Nosotros empezamos el año con una idea de que íbamos a tener arriba de 100 mil millones de dólares de exportación y tuvimos 21 mil millones de dólares menos. Entonces, ahora, esto es el fondo. El fondo tiene una lógica, tiene un método que lo aplica para cada uno de los países y nosotros permanentemente tratamos de salir de esa situación. ¿Por el momento del calendario electoral, el momento para hacerlo era ahora? ¿Directamente post-Paso, para tener dos meses por delante? El momento para hacerlo era nunca, pero en un momento eso no se podía hacer. En algún momento había que hacerlo. Además, claramente hay que decir que el resultado de las PASO genera, porque esto de que mireis de promercado, los mercados se agarraron de los pelos. Es así, digamos, porque esa misma noche que nosotros estábamos todavía en el búnker, el dólar cripto que cotiza toda hora, digamos, que no hay que esperar que abran los mercados, ya estaba disparado, los bonos argentinos en el exterior cotizaban todos a la baja, entonces se configuraron una cantidad de situaciones y tomamos en ese momento de estadización. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo que viene son una serie de medidas para atenuar esos efectos. Algunas las estamos viendo ahora, otras las terminaremos de ver la semana pasada. La semana que viene, Sergio ayer anunció gran parte de las cosas que van a venir, entonces, bueno, esta es la situación. Flor. Sí, la evaluación fue previamente acordada con la vicepresidente Cristina Kirchner. ¿Con quién? Con la vicepresidente Cristina Kirchner. No, no sé eso. Néstor. Sí, cuando mencionaba recién todo el esquema de negociación con el Fondo Monetario, ayer el ministro candidato Sergio Massa hizo una crítica feroz a su antecesor Martín Guzmán. ¿Cómo hay que leer esa crítica en tanto autocrítica de este gobierno? ¿Y cómo se planta cuando va a hablar con el Fondo Monetario para decirle, che, el que vino antes en lugar mío era un dorata que hizo todo mal? ¿Cómo se hace? El Fondo Monetario no te pregunta eso. El Fondo Monetario dice, hay un acuerdo firmado, hay que cumplirlo. Y cada vez que hay una modificación de ese acuerdo, lo que te plantea es una modificación de las metas que se puedan llevar adelante. Claro, ministro, pero lo que ayer dijo Massa, palabras más, palabras menos, es que el acuerdo firmado por Martín Guzmán es poco menos que ruinoso. No, no lo dijo en esos términos. No, es cierto. Empezó hablando del acuerdo que firmó Macri y después sí habló, y habló fundamentalmente de la salida de Guzmán, que Guzmán se va en un momento de, fundamentalmente lo que generó la idea de Guzmán fue el primer salto grande del tipo de cambio y el aumento notable de la inflación, de los niveles de inflación que tenía. Entonces, a esa referencia hizo, a eso dijo Sergio, y tiene absoluta razón, digamos, porque uno puede tener miradas distintas sobre la gestión de Guzmán. Ahora, la forma de su salida empañó todo lo que se llevó adelante durante la gestión, porque la verdad que le dijo al presidente un sábado que renunciaba, renunció por un tuit. Mientras hablaba la vicepresidenta, además. Mientras hablaba la vicepresidenta, además. Mientras hablaba la vicepresidenta y generó toda esa situación de tensión. Entonces, el lunes ese nos encontramos con el blue arriba, disparada la inflación, y en ese escenario asume Sergio Massa el Ministerio de Economía. Entonces, me parece que esto es, como dijo Cristina alguna vez, asumió agarrando una papa caliente. Te quiero mostrar lo que dijo Sergio Massa, no. Mauricio Macri ayer sobre la motosierra de Milley y una caja de herramientas, algo bastante extraño. Escuchemos. La motosierra es fundamental, fundamental. Pero tiene que ser parte de una caja de herramientas, ¿no? No la única. Claro, tiene que tener el bisturí, porque a veces necesitas el bisturí. La lima, un martillo de golpe, una tenaza. Y la motosierra es como un hecho fundamental, pero no es solamente con la motosierra, ¿me entendés? Con todo el respeto al mundo. Pero, de vuelta, creo que ya hoy, de vuelta, y lo quiero ratificar, ¿no? Javier Mirey es parte del cambio que se viene en la Argentina. O sea, ya es una realidad. Los libertarios son una realidad. Pero Patricia lo puede hacer mejor, decís. Pero esa experiencia, no es Patricia, es un equipo, no solamente Patricia, con todos esos valores ya le escribí. Es un equipo de gente que estuvo, que sabe lo que hizo bien, sabe lo que hizo mal. Agustín, en función de esta caracterización, ¿cómo estás viendo la relación entre los dos rivales directos, digamos, de Unión por la Patria? ¿Y cómo están pensando, o cómo pensás vos, eventualmente, la estrategia para mejorar la performance de las PASO? Lo primero que quiero decir es que nombró una cantidad de herramientas, ninguna para construir, ¿no? No dije una cuchara, un balde, un poco de cemento para levantar una pared, digamos, no. Todas para destruir. Vienen a hacer mierda todo lo que encuentren en su caso. Con una tijera, con una cosa, claramente vienen a destruir la Argentina, digamos, ¿no? ¿Ambos por igual? ¿Eh? ¿Ambos por igual? Bueno, la verdad es que le dice a Milley que Milley tiene la motosierra y detrás viene a Patricia con la tijera, digamos, ¿no? Me parece que... ¿Qué es lo que pienso? Que Macri es Milley, o que Milley es Macri. Claramente esto es así. Y que Bullrich es una versión atenuada, o más o menos, de la misma situación. Pero el vértice que los unifica es Macri. Casi diría que uno, que Macri habla con... Elogiosamente para con Milley con una intensidad que no lo hace para con Patricia Bullrich. Parecía que estaba más contento con el 30% de Milley que con el 28% junto con el cambio. Sí, sin duda. Y cuando salió, agarró y sumó automáticamente los votos. Dice que el 70% de los argentinos votaron en contra del kirchnerismo y ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Me parece que eso es así, pero... Pero bueno, ese... Pero perdón, ¿y cuál es la estrategia entonces? Es todo extraño, digamos, ¿no? Porque el jefe de la casta es Macri, ¿no? Cuando Milley dice... Habla de... ¿Cómo le dice? La Cámara Argentina de la corrupción. Cuando habla de la Cámara Argentina de la construcción. Que los que manejaron la Cámara Argentina de la construcción durante años fueron Macri y su papá. El jefe de la patria contratista en la Argentina, durante... Previo a las privatizaciones en la década en Menemismo, fue el papá de Macri. Esto es así. El que tenía contrato con el Estado fue Macri. Con las autopistas. Y fue la empresa de Macri. Ahora, Agustín, insisto con la estrategia Unión por la Patria. Porque da la sensación que... Hay mucho para explicar, hay razones. Pero que en este momento, más que nunca, o siempre pasa en la política, tener razón no alcanza. Entonces, ¿cuál es la estrategia para empatizar con el sector de la sociedad? Que evidentemente le dio un 30% a esa propuesta. Y un poco menos, o casi igual, a otra del mismo tener. Bueno, nosotros yo creo que... Si es como estrategia donde tenemos que buscar los votos. Nosotros tenemos que buscar los votos en los que nos votaron en el 2019. No fueron a votar en el 2021 y no fueron a votar ahora. Hay un porcentaje alto de esos votantes que confiaron en nosotros en el 2019. Que la forma de manifestar su descontento es no yendo a votar o votando en blanco. Pero no votando a otro espacio político. Mayoritariamente, el 80% casi diría. Y es el lugar en donde nosotros tenemos que ir a tratar de buscar nuestra propuesta política. ¿No en las provincias peronistas donde se vota mi ley? Tratar de empatizar con ellos, de recobrar esa confianza y de transmitirles lo que tenemos que transmitirles. Porque la verdad es que si yo tengo que definir el voto de mi ley, es un voto por descarte. Es alguien que dijo, estuvo en macrismo y no resolvió los problemas. Están ustedes, no terminaron de resolver los problemas. O los problemas que resolvieron no nos satisfacen o no nos llenan. Entonces vamos a darle la oportunidad a este que nunca estuvo. Una cosa de ese tipo. Ahora, mucha gente enojada también. Bueno, yo creo, respetuosamente, al que eligió ese camino o al que eligió el camino de la abstención o al que eligió el camino del voto en blanco, ninguna de esas opciones te van a resolver el enojo. La verdad es que si votaste enojado a mi ley, probablemente lo que te termine pasando es que las políticas de mi ley te terminen enojando más. Vas a encontrar el efecto contrario. Pero su unión por la patria ya se lo dijo y votó lo que votó. Bueno, pero hay que seguir insistiendo con eso. Y obviamente tenemos que llevar y ejecutar una cantidad de políticas. Y no lo dijimos tan claramente. Nosotros no confrontamos en la campaña con mi ley. Confrontamos secundariamente con mi ley. Nuestro debate fundamentalmente fue con Juntos por el Cambio. No dijimos que mi ley, por ejemplo... Yo vengo con esto, parezco medio discorrallado, digamos, ¿no? La Argentina tiene una ley de educación primaria gratuita y obligatoria. La ley 1420. Sí, allá cerramos con Filmus, de hecho, y contamos una experiencia chilena con los vouchers. En la ley 1420, el presidente que la promulgó fue Julio Argentino Roca. En 1884 tuvimos ley de educación primaria obligatoria y gratuita antes de tener voto obligatorio en la Argentina. 150 años atrás. Nadie puede ser que Julio Roca es kirchnerista, digamos, ¿no? Entonces, este tipo viene a subvertir, no los derechos que se dio durante el peronismo, los derechos de segunda generación que dieron Néstor y Cristina, una cantidad de cuestiones. Viene a subvertir cómo funcionó la Argentina en los últimos 150 años. Será casta, Roca, entonces. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que plantear e interpelar. ¿Quién le va a pagar el sueldo a los docentes? El otro día, lo de la Universidad Nacional de Cuyo salió a decir que un alumno, con la cantidad de alumnos que tienen ahora, tendría que pagar entre un millón y medio y dos millones por año de arancelamiento. El 50% no va a poder, o sea que va a dejar de ir. A los que se queden le va a salir el doble. Cuatro millones por año. Después, hay algunos que con razón me dicen, bueno, hay algunos que no tienen derechos. Es cierto, yo lo vengo diciendo acá, ustedes me han escuchado, el tema que he planteado, el aguinaldo para monotributistas y demás. Hay un sector de la sociedad, del mundo del trabajo, que no tiene los derechos de los trabajadores registrados. Pero no es que no van a perder ningún derecho más. Porque si tenés que pagar para mandar a tu piba a la escuela, si tenés que pagar cada vez que vas al hospital público, si el boleto de transporte urbano te va a salir 500 mangos, también vas a perder derechos. Entonces, me parece que esto, respetuosamente, con el mejor tono, hay que decírselo. Y además, esto es más difícil, pero yo tengo que decir, porque yo soy un militante político de la democracia, este tipo va a ser Fujimori. ¿Va a cerrar el Congreso? Va a cerrar el Congreso porque no va a poder gobernar. Porque no va a tener mayoría de diputados ni de senadores para gobernar, porque va a tener expresiones mínimas. Entonces, la verdad es que estamos frente a un peligro, un peligro para la democracia, un peligro para la Argentina. Digo, la educación primaria gratuita es antes de tener democracia completa en la Argentina. Entonces, me parece que de esto también tenemos que hablar. De esto hasta ahora no hemos hablado. Nosotros planteábamos que Burrich iba a terminar la indemnización, que Rodríguez Larreta había dicho alguna vez que iba a terminar con las vacaciones pagas. Es otra cosa. Es que la Argentina funcione al revés de lo que nosotros pensábamos o vino funcionando durante todos estos años, independientemente de los gobiernos que hemos tenido. No, ni a las dictaduras se le ocurrió terminar con la educación pública gratuita. Entonces, me parece que esto exige un debate y exige obviamente la movilización de todos los sectores y los actores sociales. celebro la respuesta que han tenido todos los científicos. Bueno, en un rato viene Alberto Kornblitz, justamente. Ante el intento de Milley, celebro la respuesta ayer de Sergio Massa, cuando le corrigió haber comparado el CONICET con la NASA. La NASA hay que compararla con la CONAE. La CONAE tiene 300 empleados en la Argentina. Y el presupuesto de la NASA, ni que hablar, digamos, de lo que significa. Y lo otro es que, ¿cuál es el país de Milley? Porque va a cortar relaciones con China. ¿A quién le va a vender la soja? Y el aceite de soja. Va a cortar relaciones con Brasil. ¿A quién le vamos a vender la producción industrial de la Argentina? Porque el mayor importador de las manufacturas de origen industrial de la Argentina es Brasil. ¿A quién le vamos a vender? Es una cosa increíble, digamos, ¿no? Increíble. Yo veo que además hay, porque el triunfo siempre embellece, digamos, ¿no? Pero hay una idea de embellecerlo más a Milley. Y ya la vivimos a esa, ¿no? En cualquier momento vemos que le cortan la patillita un poquito mejor, lo peinan un poquito mejor. Por favor, digamos, ¿no? Nos metemos ahora justamente con Flor a ver el programa de Javier Milley, a ver qué escribió, ¿no? Lo que dice y lo que escribió. Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al gol, ¿eh? Nos está esperando Flor. Efectivamente, para comparar programa con el Milley pospaso. Porque la idea es que se embelleció un poquito. Se recortó, se autorrecortó las patillas, digamos, un poquito. Milley se peinó mejor. No, y hay otra cosa que está ocurriendo y por algo fue el candidato más votado, que hay mucha gente que está muy contenta y fanatizada con Milley. Y vos le decís, ¿vos leíste su plataforma? Y te dicen, no, eso es mentira lo que vos me estás contando. Bueno, entonces elegimos la plataforma textual. Como para que nadie pueda decir que estás mintiendo. A ver, vamos a arrancar primero con la que tiene que ver con el Banco Central. Dice, reforma monetaria. Avanzaremos en nuestro proyecto de la eliminación del Banco Central para terminar con la inflación para siempre. No hay dudas, no es literal. Eliminación del Banco Central. Esto se puede encontrar en dos lados. Por un lado, pones en Google, plataforma electoral de la libertad avanza, primer link. Sí, y te aparece. Segundo, le escribís al prensa de Milley y le decís, Me pasas el programa de gobierno, es un archivo de 34 páginas. O sea, tampoco hay que leer mucho. Así que trajimos los datos textuales. De hecho, no sé si tenemos para ver, Milley habló con Bloomberg de este tema de la eliminación del Banco Central. A ver. En algún momento hiciste la broma de que le ibas a prender fuego. Bueno, lo que se haga con la disposición del edificio es un problema de lo que se decida hacer con ese edificio. Es una figura, es una metáfora de que no exista más. Igual en la transición, hasta que vos puedas transformar la banca a un sistema de banca libre, también va a tener que cumplir la función de regulación de los bancos. O sea, la superintendencia de entidades financieras va a seguir funcionando hasta que pueda ser un sistema de banca libre. ¿Qué significa esto, Flor? Bueno, ahí lo que está diciendo es que efectivamente quiere avanzar con esto y de hecho dice un sistema de banca libre. O sea, ni siquiera es que vas a tener un banco central. Quien salió a cruzar muy fuertemente estas ideas... Pero perdón, ¿no está moderando un poquito? Porque si en la plataforma aparece eliminación, obvio no va a decir prender fuego, pero si aparece eliminación del banco central, está prometiendo que el banco central existe más. Acá da la sensación que dice, bueno, no, tampoco lo vamos a sacar porque necesitamos regular, eventualmente vamos a llegar a eso. Sí, y lo mismo está pasando con el tema de la dolarización que nos dice, no lo vamos a hacer el día uno. De hecho, esto, por ejemplo, este tipo de entrevistas son públicas, uno las puede ver, pero si uno habla con empresarios que se están juntando mucho en estos días con Javier Millet, me decía hoy una persona muy relevante del empresariado que Millet le dijo que lo del banco central no era tan así. A todo el mundo le ande diciendo que no era tan así, pero no entiendo. Él te tira el título de, vamos a cerrar la educación pública. No, eso es para una segunda etapa de la no sé qué. Chicos, al final votaron algo que les mintieron. O sea, les chamullaron ya con lo que votaron de entrada y ni siquiera ganó una elección. Es el salariazo con el banco central. Claro. Sí. Es como... Eso es el punto de sentido inverso. Claro, por eso. Es lo contrario. Es lo que se va para el otro lado. Digo, pero las declaraciones taquilleras, las definiciones taquilleras... Exacto. Que después el tiempo, la vida o lo que sea, no se pudieron llevar a la práctica. Pero acá ni siquiera le estás llevando a la práctica. Te está diciendo ya en campaña todavía que me fiel al demonio. Porque es el segundo semestre también. La dolarización va a tardar seis meses mínimo o hasta 24. Ah, muy buena. La combinación de salarios y reducción productiva y el próximo semestre. Aún a riesgo de ser reiterativo, en 1989 Menem era una máquina de decir barbaridades y cada barbaridad que decía le generaba más votos. Claro. ¿Por qué piensan que esto es distinto? Y son a patillas también, ¿no? También. También. De hecho, quien salió muy fuerte en contra de este tipo de ideas como la eliminación del Banco Central o la dolarización no fue Axel Kicillof, Agustín Rossi. Fue Ricardo López Murphy. Fue Martín Tetás. Hay un seminario muy interesante también. Es público, lo pueden ver en YouTube. En el que dice no es por ahí. Me gustó porque López Murphy te está corriendo por izquierda. Claro. Para un poco. Me parece ser un poco de pista. Bueno, sigamos con la plataforma público. No estamos inventando nada. Salud y educación dice, también queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. No salud pública, no educación pública. Y de hecho trajimos, por ejemplo, el Ministerio de Salud está difundiendo algunos datos, ustedes lo mostraban al principio, de cuánto te costaría si vos tenés alguna enfermedad, cuánto te costaría si tenés que pagarlo. Y trajimos, por ejemplo, el tratamiento de la diabetes. Reiteramos datos del Ministerio de Salud. Si tenés un tipo de diabetes, podrías gastar entre 9.539 y 78.867 pesos. Por mes. Claro, costo mensual. Sí. Y si tenés otro tipo más grave de diabetes, porque esto depende obviamente cuánto farmacostoma, con qué frecuencia, hasta 96.719 pesos por mes. Es decir, si vos vas a un seguro de salud y nacés sanito, genial, paga poquito de seguro y listo. Ahora, si tenés la mala suerte de nacer con algún tipo de problema, como puede ser lo mismo cuando vas creciendo, con los años. Pero a ver, que algo que hay claro, la diferencia acá es, o entendemos a la salud como un derecho a garantizar por parte del Estado, o entendés a la salud como una mercancía que el que se la puede se la paga y esto es lo que sale, digamos. Esto es lo que está mostrando y esto es lo que sale. Ahora, en esto no te miente en una, mirá, está en el programa y esto es lo que implica ese programa. Bueno, te voy a decir algo, no, ya están mintiendo en un punto. Yo vi tweets de Ramiro Marra, citando esto de te van a dejar sin salud pública, diciendo no, nadie habló de cerrar la salud pública. Y escuché hoy un candidato diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, si no me equivoco, de Javier Milet, diciendo no, educación pública va a seguir. Es en una segunda etapa recién que se vienen los vouchers. El segundo semestre. Bueno, más adelante. De hecho, el programa habla de que la reforma integral dura 35 años. Claro, pero que es una monarquía. 35 años. Es una monarquía. Otro tema. Dejame decirte una cosa con educación. Nos reímos pero sacó 30% del lobo válido. No, está bien. Después es también algo que pasa con educación, que está bien lo que decía la Universidad de Cuyo, hacia el costo de un estudiante universitario, pero después el costo educativo es de las provincias. Tampoco es una decisión que puede tomar... Tiene que reformar la Constitución. Claro, por eso que pueden tomar los gobiernos centrales. Interesante también. Seguimos, Flor. Pero eso sí, hay algo que me imagino que el que vota a Milet debe estar muy en contra, que es el tema de los planes sociales. Pero acá, mirá lo que dice. Eliminar la asistencia social es un crimen. Esto aplica tanto en materia de planes sociales, pero mirá lo que dice también, como en salud, educación y demás. Pero se acaba de decir que la salud y la educación... Todo esto es parte del mismo archivo. Pero lo que establece, y esto lo dice la plataforma, y lo dice Milet públicamente, que es mantener los planes sociales. Y lo último que trajimos para mostrar también es cómo se compone el gasto del Estado, porque está muy en debate esto, el famoso plan motosierra de Milet, que es recortar el gasto público. Si lo podemos mostrar, esto es el total del gasto de la Administración Pública Nacional. Si vemos, la mayor parte son servicios sociales, que es, por ejemplo, las jubilaciones, la tarjeta alimentar, la Asignación Universal por Hijo. Es decir, esto es el 65%. O sea, que si vos querés ir con la motosierra que dice Milet, tenés que entrar directo acá. Digo, más allá, porque él siempre dice, no, vamos a cortar esto, vamos a cortar lo que tiene que ver con la plata de la política, que entiendo que es administración gubernamental. A todos le llama eso. Pero está bien lo que dice, Flores, para que tenga sentido ese ahorro que plantea Milet, te tenés que meter directamente con, repetí, jubilaciones acá también. Sí, están las jubilaciones acá adentro. Servicios sociales son todas las transferencias que se hacen, pero en su mayoría es el tema de la seguridad social. Este es el color violeta. Servicios sociales, el 65% de todo el gasto público va ahí. Así que si querés recortar algo, tenés que mirar un poco ahí también. Servicios económicos, también se lleva gran parte del gasto, ahí lo vemos en Celeste, 16%. ¿Qué tenés adentro de los servicios económicos? Por ejemplo, los subsidios a la energía y al transporte, al colectivo, a la luz, al gas. Esto siempre es por, hay que multiplicarlo por un millón. ¿Cómo? Como están diciendo. Porque, o sea, significan, no son 18 millones. Sí, o sea, lo que importa acá es el porcentaje. Porque el que está al otro lado. Las cifras en realidad es por un millón, pensemos en porcentajes. Sí, el 65% del gasto va a servicios sociales, a lo social, a las jubilaciones. Seguridad social en general, una pensión. Servicios económicos, subsidios a otro tipo de situaciones, digamos. Por ejemplo, el colectivo, que uno paga el colectivo. Pero después el 9,9%, casi 10% va, que lo vemos acá en blanco, es la deuda pública que tiene el Estado. Y después uno dice, bueno, eliminemos todos los empleados del Estado, toda administración gubernamental es el 5,5%. O sea, no resolvés nada con contar los contratos de la política. Y no, ahí usarías la cucharita que decía Macri. Claro, no resolvés ningún problema. Para ser serio en esa propuesta, te tenés que meter con esto. Y esto es lo que te genera dolor en la sociedad, digamos. Si vos entrás en administración, estos son datos públicos, ponés presupuesto abierto, son datos públicos del gobierno. Si vos hacés doble clic ahí, te dice cuánto va para cada cosa. ¿Saben, por ejemplo, el Congreso de esto, de todos estos millones, cuánto es para todo el Congreso? Es decir, vos dinamitás el Congreso. Sí. Era solo el 6%. O sea, el 6% dentro de ese 5,5%. Del 5,5%. Porque, digo, cuando uno no llega a fin de mes, obviamente que te indigna el chofer, que te indigna las masitas en un despacho. La cantidad de asesores. La cantidad de asesores. Y por eso, ¿el discurso cuál es? El plan motosierra lo paga la casta. Ese es el discurso. Y llega, porque si vos no llegás a fin de mes, obviamente que no querés que ves los sueldos de la justicia. Pero veamos los números concretos. Administración gubernamental, 5%. Y los últimos servicios de defensa y seguridad es solo casi el 4%. Por eso, que hacer el ahorro alcanza con quitarle el chorro de guita a la casta. Es una mentira lisa y gana. Si vos querés hacer un ahorro de esas características, te tenés que meter con eso que mencionaba Flor. Con jubilaciones, con asistencia social, etcétera, etcétera. Sí, y otro tema que también esto, de vuelta, volvemos a la plataforma. Obra pública. ¿Qué es la obra pública? El pavimento que te ponen en la calle de tu barrio. Dice, el primer esquema es la eliminación total de la obra pública estatal. ¿Y quién va a hacer eso entonces? La plataforma dice, reemplazándola por un esquema de iniciativa privada a la chilena con wayouts a la peruana y esquema de incentivos a la CISA. Ah, bueno, muy bien. No es un menú de Palermo, digamos, ¿no? Pero no me quiero reír, pero de verdad, es chiste, no entiendo. Un wayout a la peruana te como. Un wayout a la peruana me lo pido. Pero aparte, ¿qué es esto? Son mezclas de sistemas operativos, económicos, no entiendo. Un tapeo con las tres cosas. ¿Qué es esto, Flor? El tema es, digo, ¿qué es la explicación económica de esto? No sé la otra pregunta. Bueno, habría que indagar cada uno de esos distintos sistemas, pero lo cierto es que por algo en el mundo existe la obra pública, porque hay ciertas cosas. Digo, ¿qué va a ser rentable? ¿Una calle? ¿Quién va a ser una calle? O sea, ¿por qué eso sería rentable? ¿Me dejás de hacer una referencia específica? Inundación en la plata. Sí, de hoy. Sí. Después de la del 2013 hubo millones de pesos para obras hidráulicas para que no haya grandes inundaciones de nuevo. Sí. Eso no lo va a hacer ninguna empresa privada. Porque no hay ningún beneficio en hacer un mega entubado de un arroyo, a pesar de que fue dramática hoy también la inundación en la plata. Digo, para hacer la referencia. Claro, pero no llegó a lo 2013 hoy. No, claro que no llegó, nada que ver. Quiero decir, ¿por qué podría haber una empresa privada interesada en hacer eso? ¿Cuál es el beneficio? Porque si vos me decís que es la clásica autopista porque cobra P.A.G., ponele, el PPP tampoco funcionó, digamos, en el gobierno de Macri con ese mismo sistema. La obra estatal tiene ese beneficio, tiene esa explicación. La única alternativa es que esa obra pública luego se le recargue en un impuesto municipal al tributarista, al vecino. Impagable. Pero bueno, también, pero además de eso es un oxímono, es contradictorio con lo que propone. Claro. Porque la idea es bajar impuestos, no sumar impuestos. No, y porque aparte, digamos, también depende mucho, o sea, ¿dónde entra el sector privado? Cuando hay rentabilidad, o sea, es el capitalismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en algún, por ejemplo, uno podría decir, bueno, tal vez tal autopista es rentable y por algo también hay concesiones privadas y tenés peajes, pero no en todo el país pasa eso, ¿no? Determinadas provincias y ciudades donde si no llega el Estado no va a llegar nadie. Sistema laboral, Flor. Sistema laboral, porque se habla de modernización laboral, que suena muy lindo a la palabra modernización, que dice concretamente avanzaremos en una reforma del sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA con un esquema de seguros de desempleos con mayor profundidad financiera. Para, ¿esto también lo propones juntos por el cambio, o no? El tema de la indemnización a la UOCRA, se dirá en este caso. Esto de la mochila y... Pero expliquemos qué es, ¿no? Bueno, lo que es fácil es sacar la indemnización y reemplazarla por un seguro de desempleo. Es decir, en el caso de la construcción, vos vas pagando y una vez que se termina ese trabajo, ahí tenés como ese seguro. Lo que pasa es que es, en el caso de la construcción, porque es un trabajo que puede tener esta temporalidad. Pero lo cierto es que, digo, cuando uno piensa en todas estas alternativas, de fondo, ¿cuál es el objetivo? Que haya más trabajo y que haya más trabajo formal, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa en el sector de la construcción? ¿Hay trabajo formal? No, es uno de los sectores más informales de la economía. Digamos, esa es la paradoja. Así que, bueno, esto en cuanto al sistema laboral. No sé si nos queda alguna más. Creo que no, creo que no. Pero estuvo buenísimo, Flore, porque estos últimos días se escuchó mucho de eso de no, no, en la plataforma no está. No, sí está. Existe. En dos sentidos, primero clarificar, bueno, ¿cuáles son las propuestas efectivamente? ¿Y qué significa esta ensalada de a la suiza, a la peruana, a la chilena? Y por otra parte, comparar con lo que está escrito y después con el impacto que tiene el propio Javier Mela y su propuesta, ya del propio sistema, ¿no? Que en el momento que saca 30 puntos, se descalabra todo, se agarran los pelos, como decía Agustín Rossi, empieza a moderarse tratando de acomodarse a la nueva situación electoral. Un poco lo que también planteaba Néstor, la fórmula repetida, decir cualquier barbaridad para conseguir votos, para llamar la atención, para que no sea lo que estás diciendo, sino cómo le estás diciendo, ahora una vez que te acercás a la posibilidad de tener la botonera enfrente, bueno, se te empiezan a llenar algunos sectores del cuerpo de preguntas, ¿no? Mirá, pensé que lo ibas a decir y todo. Soy muy, soy muy proleta. Pero lo diste a entender, ¿eh? Y eso ya es mucho. Gracias, Flor. Nos metemos con otra de las propuestas de Javier Milet de estos últimos días, fue cerrar el CONICET. Javier Milet tan se fue de mambo, digamos, que hasta Bull se le va a decir, no, 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 incluso hay que investigar en ciencias sociales, ¿eh? Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a charlar. Perdón, pasó Biondini y dijo que Milet se había ido fuera de la cancha respecto del tema CONICET. No, Biondini... San Martín, directamente la respuesta que dio Biondini en torno a esto. Nos vemos en el informe y nos sentamos a charlar con Alberto Kronblit, biólogo molecular, el Messi de la ciencia, lo llamó en su fomento el señor Paenza, el no, no está bien, está mal. Míralo. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Dicho esto, nosotros el CONICET tal como existe hoy, hay que cerrarlo. No, nosotros creemos que la ciencia es fundamental, por supuesto que queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener patentes, a tener creación, creatividad. Continúa la toma de las instalaciones por parte de los becarios del CONICET, pero también de científicos. La defensa de los compañeros despedidos es también la defensa de una ciencia al servicio de los intereses del pueblo, es una defensa de la importancia que tiene investigar y producir conocimiento, es una defensa finalmente del CONICET. Yo estuve hace dos años en Silicon Valley y vi los argentinos del CONICET haciendo maravillas empresas de primer nivel. Está ocupado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en reclamo de la reincorporación de 500 empleados y becarios. Este mediodía realizaron un abrazo simbólico al edificio. Esperando alguna respuesta por parte de los funcionarios a nuestras demandas, han cortado el diálogo de manera unilateral. Ese mundo del CONICET tiene que estar totalmente ligado al mundo de la producción y también al mundo del conocimiento, porque a ver, por ejemplo, también hay que estudiar otras cosas, también hay que estudiar la democracia, las fallas de la democracia, también hay que estudiar temas de ciencias sociales, temas de otro tipo. Científicos del CONICET volvieron a protestar hoy para pedir que se concrete la promesa de reincorporar a casi 500 despedidos. Las autoridades dicen que alcanzaron un acuerdo con universidades nacionales para crear 410 cargos que serían dedicados a los compañeros despedidos en diciembre del CONICET para que puedan dedicarse a tareas de investigación en las universidades. Ahora bien, el problema con estos cargos es que no solo que no lo tenemos por escrito, no conocemos los detalles concretos, sino que además el nivel salarial es muy distinto. Estamos hablando de una diferencia salarial de por Romeno 7.000 pesos si acaso sus promesas se cumplieran. No, nosotros creemos que la ciencia es fundamental. Sin investigación científica y técnica ningún país moderno puede sobrevivir. Se estanca y se atrasa. Nosotros tenemos que desarrollarla rápidamente. El problema principal es formar investigadores originales, capaces de encontrar verdades nuevas, aún no conocidas y que tendrán consecuencias. Muy buen informe, decantando un poquito todo lo que fue pasando alrededor de la idea de privatizar el CONICET. A propósito y antes de charlar con Alberto, mañana hay una convocatoria a las 4 de la tarde, creo que podemos compartir el flyer si no damos los datos. Ahí está, ahí está. Ahí está. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. En defensa del CONICET nos encontramos en la explanada del polo, el polo es el polo científico-tecnológico. Mañana viernes, 18 de agosto, a las 4 de la tarde, Godoy Cruz, 2320, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insisto, bajo la consigna, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Decías, Alberto, recién no voy a poder ir porque viajo, pero si no hubiese estado ahí, mañana sí. Sí, por supuesto, desde que ocurrió esto estamos todos muy movilizados, pero no para defender corporativamente al CONICET, sino porque la ciencia y la tecnología son imprescindibles para el país. No existe ningún país del mundo que no tenga inversión estatal en ciencia y tecnología de niveles mucho más altos que la nuestra y con mucho más gente que la nuestra. Pero nuestro país se destaca en América Latina y el CONICET es la institución pública de ciencia y técnica más prestigiosa y productiva y grande de América Latina. Entonces, si lo cerraran, lo privatizaran, sería un escándalo internacional. Un escándalo internacional. ¿Vos creés que tendría repercusiones? ¿Hablaría de esto en el mundo? Ya hay repercusiones, ya hay repercusiones. Está circulando una declaración de más de mil argentinos que hacen ciencia fuera del país de todos los colores políticos, seguramente no de los colores de mi ley. Menos violeta, digamos. Claro, que está en este momento juntando aún más firmas. Y yo he visto los nombres porque conozco a muchas de las personas y realmente me sorprendió incluso que firmaran porque muchos de ellos tienen cierto gorelismo, antiperonismo, entonces identifican a esta movida como una movida del kirchnerismo, cosa que no es exclusivamente así. Me resulta interesante porque hay un sector de Unión por la Patria que dice tiene que emerger un reflejo democrático, más allá de los distintos espacios políticos que delimitan hoy la competencia, un reflejo democrático frente a esta avanzada casi insospechada. Yo estoy de acuerdo. Realmente yo como ciudadano tengo mucha desazón y mucho miedo de esta avalancha del voto a mi ley que realmente lamentablemente representa la rebeldía que ha sido abandonada por otros sectores del progresismo e incluso del peronismo. Yo digo, el progresismo se ha vuelto un poco conservador y el peronismo ha perdido su carácter bastardo, que para mí es esencial. Y en este momento parecería que lo políticamente correcto está del lado de los queremos defender la democracia y la sociedad solidaria y que la rebeldía pasa por ese individualismo que se fundó en la época de la pandemia o se exacerbó en la época de la pandemia con yo no me vacuno, yo hago lo que quiero, yo no uso barbijo, yo salgo cuando quiero. Entonces ese es el caldo de cultivo cultural, pero realmente también es muy difícil entender la falta de respuesta del gobierno. Recién yo lo escuchaba con todo respeto a Agustín Rossi y parecía confesar que nos gobierna el FMI, parecía decirle vamos a pedir explicaciones, le vamos a dar explicaciones y no nos las aceptan. Bueno, el FMI condiciona realmente, ¿de esto se trata cuando alguien decide traer el FMI? Condiciona lo económico y lo político. Entonces si hay un momento en el cual habría que tener rebeldía en particular contra el FMI es ahora, es ahora. Porque si no, la rebeldía por otras razones, con un delirante que es capaz de decir cualquier cosa, como por ejemplo que si los vecinos de un municipio necesitan afaltar su cuadra, que la falten ellos porque otros no la usan. O sea, a ese extremo hemos llegado, que ya no es... Y que esto sea una idea atractiva para algún sector. Claro, a ese extremo hemos llegado del individualismo, que incluso yo sé que hay becarios del CONICET que probablemente votaron por mi ley y que no saben que si ganara mi ley probablemente no tendrían más becas. ¿Es posible que un cierto porcentaje sí? Entonces creo que es una situación de peligro que merece... Hablás con ellos, que... Es difícil a veces encarar estos temas. Nosotros mañana en nuestro instituto tenemos una asamblea y vamos a participar de la movilización a las 4 de la tarde. Creo que es el momento de unirnos. Pero es cierto también que hay que unirse las fuerzas democráticas, aún de distintos colores, porque el peligro de que la nación quede en manos de una persona como esta, sin desmerecer a quienes equivocados o no lo votan, es muy grande. Es muy grande y la verdad es que la Argentina nunca ha pasado por una cosa así, en donde las salidas que se proponen son salidas que tienden a la disolución. Agustín lo dijo, a la destrucción, pero también a la disolución de una sociedad donde los valores de solidaridad y de, si se quiere, el prójimo, desaparecerían. Pablo, perdón. Estaba pensando si cree, es una especulación, pero lo invito a especular, que fue premeditado Milley cuando enfocó, cuando se puso con el Conicet y no decidió otra área, por una cuestión más simbólica, por algo específico, porque entendió que es algo quizá lejano para mucha gente. Él arrancó violentamente varios stickers de ministerios, entre ellos tachó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es cierto que Larreta y Bullrich quizás también lo han dicho que lo reducirían a secretaría, como lo hizo Macri con Barañao, pero la verdad sea dicha es que en la volada se ha generado, yo lo escribí hoy en un artículo en Página, la derecha argentina con un trabajo de hormiga generó el mito en la población de que en el Conicet no se trabaja, que somos vagos, que somos ñoquis, y el mito de que lo que se hace no sirve para nada. Y bueno, yo no lo voy a repetir acá, pero hay un montón de evidencias. En principio por el trabajo, si ustedes van ahora a mi instituto, a mi laboratorio, hay becarios trabajando, porque están trabajando día y noche, porque los experimentos son tiranos, porque quieren sacar adelante su tesis, porque muchos de ellos están estudiando cómo curar enfermedades que de otra manera no se podrían curar. Entonces hay miles de ejemplos de cuán virtuoso es, tanto en la dinámica del trabajo como en lo que se hace, en el Conicet y en otros organismos estatales de ciencia y técnica. Pero, no, ante la pregunta, yo no sé si él lo tomó como, él se aprovechó de un sentido común que ha sido instalado en la población. Un sentido común. Y lo notable es que en muchos de esos sentidos comunes, como cuando fue en la época de Menem, Neustadt desprestigiaba a las universidades públicas y ensalzaba a las privadas, cuando las privadas son enseñaderos mayormente, transmiten lo que está en los libros, salvo alguna que otra, que en ciencias sociales y en economía tiene buena investigación, el 90% de la investigación está en las públicas. Entonces cuando denostaban a las públicas, en realidad lo que ocurría era exactamente lo opuesto. Y lo mismo con el Conicet, cuando se lo quiere desprestigiar, e incluso contando algunos temas de investigación en humanidades que parecerían, que yo no sé, porque la verdad yo estuve en el directorio cuatro años y ninguno de esos pasó por la mesa, no sé de qué pocas son, que pueden ser ofensivos porque parece que toman temas triviales, que son una minoría, se aprovechan de eso para desprestigiar una institución que además de que José la fundó, es realmente virtuosa. Se me ocurre también, Alberto, el daño para futuras generaciones en el deseo de ser investigadores o investigadoras, ¿no? Por supuesto, y sobre todo también porque los que trabajamos en el Conicet, tanto los becarios con sus estipendios como nosotros con nuestros sueldos, no estamos bien pagos. No, eso quiero decir lo demás, no es que cobran sueldos millonarios ustedes. No, no, no. A pesar de algún esfuerzo... Aprovechemos y vayamos a la ofensiva. ¿Qué es lo que está mal hoy y qué se necesita para mejorar el Conicet? No, el Conicet lo que necesita es un presupuesto mayor que este gobierno con el Ministerio Primero de Salvarese después de Filmus hizo muchos esfuerzos... Se aprobó una ley, de hecho, ¿no? Se aprobó una ley de aumento del porcentaje del Producto Bruto Interno que en 10 años debe llegar al 1%, ahora estamos en el 0,34%. Pero lo que pasa es que la situación económica en la inflación lo que genera es que cada aumento o jerarquización de sueldo, cada aumento de un subsidio que da la agencia, al poco tiempo queda desvalorizado. No es culpa de la gestión de ciencia y técnica, es culpa de la situación económica. De la economía, claro. Porque nuestros insumos están dolarizados, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero vamos a ser sinceros. Ningún gobierno trató mejor a la ciencia y la tecnología que los gobiernos kirchneristas y también que este gobierno. Yo a este gobierno le critico muchísimas cosas, pero no le puedo criticar de manera frontal la política de ciencia y técnica porque ha sido muy positiva. ¿Te sorprendió ayer la defensa que hizo Bullrich del CONICET? Esa sí creo que es oportunista. Esa sí creo que es oportunista. Pero bienvenida sea. O que lo cumpla en caso de que sea presidenta. Yo creo que es oportunista. Acá el tema es si la sociedad argentina está preparada para a través de estos ejemplos que nos unen a los científicos en defensa de la ciencia y tecnología para el país, también unirnos para evitar que una opción que yo considero fascista pueda triunfar. En caso, y teniendo en cuenta lo que dijo Patricia Bullrich, ¿vos creés que si juntos por el cambio van a volvería a bajarle el presupuesto al CONICET como lo hizo? Yo no tengo creencias. Yo me baso en evidencias. No lo sé. ¿Cuál es tu recomendación para la campaña Unión por la Patria hasta las elecciones? ¿Mi recomendación? Sí. Desde la ciencia al menos. No, desde la ciencia no. Desde la política. Mi recomendación es que explicite exactamente, no solamente porque los parámetros de la producción de vaca muerta o del litio van a mejorar la economía del país, cómo va a ser para que las cosas cambien y no sea que hoy en día el billete que hasta ahora era el de máxima denominación de nuestro país alcance para comprar un kilo de pan. Gracias Alberto, como siempre. Gracias. De nada. Nos vamos al corte. Viene Flor Alcaraz porque salimos a la calle a través de Flor Desiguales para ver cuál es la temperatura, cuáles son los humores, qué es lo que se está pensando a partir del resultado de las PASO. ¿Y qué más Lu? Y además Néstor con información exclusiva en lo que tiene que ver con Causa Cuaderno, si no me equivoco Néstor, ¿no? ¿Correcto? Es correcto. Ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. José ingresa al ejército con una edad cercana a los 12 años. Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles. Es probable que Juan haya vivido con cierta desazón sus últimos años. Tampoco pudo llegar a imaginar las hazañas y la inmensa gloria que alcanzaría José, el menor de sus hijos. Cuando José no era San Martín. Jueves, 23 horas. Televisión Pública. Hasta el lunes en Coto. Tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en hierba mate La Tranquera, leche chocolatada Cintor, galletitas Toddy y postres lácteos seleccionados. 4x3 en leche larga vida La Serenísima Tetra Brick Edge. 50% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas y jugos en polo. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.a. Coto. Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dab Regeneración Extrema. Los resultados... 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dab. Cortá con el daño, no con tu pelo. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios. Los estadios más grandes del mundo. Y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA, vamos a ayudar a que más jóvenes jueguen al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Sí, claramente. Me sobreestimaste porque me lo merezco en un punto, Caruso. Yo me presenté mal lo que venía a contar Néstor. Y voy a hacerme cargo, pero Caruso se había olvidado también, entonces me tiró el fardo a mí. Néstor, ruta del dinero acá, todo tuyo. Seguí. Cuando le pifías, seguí. No, ella vuelve y rastra, pero bueno. Es más, demuestra todo el error. Y sí, la realidad. Es la mala costumbre. Bueno, viste que tanto te cacarean desde el Poder Judicial con el tema de la seguridad jurídica, de respetar las leyes y demás. Bueno, hoy un fallo de la Cámara Federal agarró la seguridad jurídica. Upa. E hizo esto. Bueno. Ni más ni menos. Mirá, en las causas judiciales suele pasar que intervienen los que son partes. Por ejemplo, hoy le dieron el carácter de particular damnificado de querellante al papá de Facundo Molares, el militante que fue muerto el miércoles pasado en una manifestación en el obelisco. El miércoles o jueves pasado en una manifestación en el obelisco. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Como él tenía a un hijo que murió en circunstancias de una manifestación, le reconocen que tuvo un perjuicio personal y lo aceptan como querellante. Esa es la condición para ser querellante. Esa es la condición. Que tenga una afectación personal directa que le genere un perjuicio directo y que esto le permita tener un rol activo dentro de una causa. En todas las causas pasa lo mismo. Hay determinados momentos en que vos te presentás en una causa y decís, bueno, yo quiero ser querellante, dicen, no, vea, ¿cuál es su interés para ser querellante? En todo caso, si vos decís, a mí me interesa combatir la corrupción a nivel nacional, dicen, no, pare, usted como individuo no puede hacer eso porque para eso está el fiscal que representa a toda la sociedad. Esto que te acabo de contar, hoy quedó patas para arriba por una decisión de dos jueces de la Cámara Federal y pasó casualmente, digo esto con muchas comillas, en una causa cuya principal imputada es Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de la causa ruta del dinero. En esa causa pasó de todo. Desde una operación contra el juez Sebastián Casanelo para hacerlo creer, como creó un juez parcial, que se reunía con Cristina Kirchner en Olivos cuando no se habían visto nunca y quedó probado, los que denunciaron eso terminaron condenados por haber mentido, por haber inventado una causa, hasta una investigación que llevó al fiscal Guillermo Marijuán a perforar buena parte de la Patagonia buscando dinero enterrado, como Pablo Escobar Gaviria, según decía Patricia Bullrich. A lo largo de 10 años de investigación, investigaron la UIF, la AFIP, el fiscal y nadie más. Una vez que Guillermo Marijuán, el fiscal, dijo acá no hay delito, apareció de la nada una ONG vinculada con Juntos por el Cambio. Mirá, vas a ver en esta placa quién apareció, cómo se llama y quiénes son los representantes. La organización se llama Bases Republicanas. ¿Quién es Bases Republicanas? La presidenta es Valeria Viola, la hija de Adelina D'Alessio de Viola. Integra, uno de los fundadores es Pablo Nocetti. Pablo Nocetti fue el viceministro de Patricia Bullrich. La integra, además, Jimena de la Torre, actual representante de Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura. Y uno de sus pensadores judiciales es Luis Sebasco, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y hoy co-defensor, entre otros, de Luis Chocobar, del policía Luis Chocobar. En su mayoría, exfuncionarios del PRO, digamos. Exfuncionarios y todo el think tank, toda la usina de ideas respecto de lo que es buena parte del ala más extrema, más derechizada, más alineada con Patricia Bullrich, por decirlo de alguna manera, de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hicieron? Después que la causa estaba cerrada por falta de acusación, después de que Marijuán dijo aquí no hubo delito por parte de la vicepresidenta, fueron golpeados la puerta y dijeron mire, nosotros tenemos una organización que combate la corrupción, que preconiza combatir la corrupción. Bueno, queremos presentarnos como creyentes, 10 años después, nunca se habían presentado, se habían interesado en el expediente, queremos presentarnos, ser tenidos como creyentes y apelar el sobreseguimiento. En cualquier otra circunstancia y con cualquier otro imputado le hubieran pegado una patada en el traste y habría aparecido en el obelisco. Porque no tenía afectación directa. Porque no tenía afectación directa, no tenía afectación directa y además nunca había mostrado interés en la causa, nunca había pedido ser parte en la causa. Hoy dos jueces resolvieron, el juez Mariano Llorenz y el juez Pablo Bertuzzi, resolvieron que había que aceptarlos. A partir de ahora, a partir de este fallo, cualquier persona que se sienta que un fallo no le gusta, arma una fundación, dice que va a combatir la corrupción, va y golpea la puerta. O sea, fíjese a ver quién es el imputado, porque la ley es pareja para todos, pero hay algunos que son más iguales que otros. Gracias, Néstor. Se expresa claramente la gravedad institucional de lo que acaba de ocurrir. Bueno, ¿qué dice Flor? ¿Cómo anda? Bienvenida. Bueno, gracias. ¿Fuimos a la calle? Sí, fuimos a la calle. Vieron que en estos días, porque parecen semanas, pero fueron días, algo de lo que se dice hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la calle. Bueno, salimos a hacer eso justamente, estuvimos en tres puntos distintos de la ciudad, en la zona del obelisco, en Constitución, en Hora Pico, donde van y vienen trabajadores todo el tiempo, y también en Recoleta, Palermo. La verdad que yo me sorprendí con lo que me encontré, porque fui con todos los prejuicios que hubo una sala de la calle, obviamente, atravesada por ese sesgo, y quizás las respuestas que esperaba en la zona de Constitución las encontré en Palermo, y al revés, o sea, muy atravesado todo y nada lineal para explicar los números del domingo, básicamente. Si les parece, vemos el informe, les preguntamos qué sensaciones, tipo periodista deportiva, al terminar el primer tiempo, bueno, qué sensaciones tiene la gente, cómo están, y qué esperan para octubre, primero. Después de los resultados de las elecciones del domingo, salimos a la calle a escuchar sensaciones y proyecciones de cara a las generales. Es una desilusión por parte de mucha gente que lo haya votado a Javier Milei. Los resultados no me dejaron bastante satisfactorios, ojalá que eso sea un cambio para Argentina, yo soy venezolano. Mi decepción. Si bien la oposición ganó, en su mayoría, no me quedé convencido totalmente. Desolador, triste, angustiante. Está todo muy parejo, ojalá venga un cambio. Desesperanza. No fui a votar porque no creo en ningún político. Salí con la esperanza de que pueda reapuntar el país, que pueda mejorar. ¿Está abierto el resultado? El escenario, yo lo veo bueno porque veo mucho que están a favor de Milei. Ojalá que la gente cambie y empiece a ver bien. Pienso que puede ser entre Bullrich y Milei, ahí no sé, habrá que pensar bien. Que la gente recapacite, que la gente piense bien lo que va a hacer, lo que va a votar. Yo creo que esto nos empuja un poco a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta gente angustiada por el resultado? Hay que concientizar más, hay que dejar de atacar, hay que ser un poco crítico de lo que se eligió. Yo creo que a lo mejor Javier Milei no va a ganar. Si llega el que salió más votado a ser presidente, ojalá mejore mejor el país. Si es el cambio raro, si insisto en eso, sea para mejor. Pero si puede seguir esta gestión, mejor. Claro, expectativa, miedo y en un punto, como medio todos entregándose, encomendándose al cielo, ¿no? Claro. Que si es un cambio, sea el mejor. La palabra que más apareció y que me sorprendió fue cambio y esperanza. También hay algo para pensar ahí, que creo que lo decía Grabois en una de las entrevistas que dio en estos días, que el voto de Milei, por prejuicio, es un voto bronca, pero en realidad es un voto de esperanza. Digo, aparece también eso. Y hay puntos en común, porque si me preguntás, podemos hacer el juego de quién votó a cada uno de los personajes que entrevisté. Me lo dijeron. Y por ahí aparecía alguien que votaba Milei, pero que decía, bueno, pero yo no estoy a favor de los vouchers. O sea, no es tan lineal el voto de Milei tampoco. Hay algo interesante ahí para pensar. Pero más que representa esa expectativa de cambio asociada a la esperanza. Es que nunca, también hay una mirada ahí que yo creo que hay cierto error en la interpretación. Nunca los votantes comparten enteramente lo que supone un candidato. Porque puede ser que vos estés dispuesto a que Milei, interpretando, sea una solución económica y eso después te permite eventualmente afrontar la educación o puedas creer que una cosa la va a hacer y otra no la va a hacer. Eso pasa mucho también. Claro. Se escucha mucho. Entonces, ese elemento, porque supone a simple vista, como lo planteás vos y como uno lo entiende, una contradicción, como alguien que va a educación pública o que manda a los hijos a educación pública va a aceptar votar a alguien que dice que la educación pública va a ser cancelada. Porque hay otros motivos donde posiblemente en el análisis del voto, que es insondable, porque el voto es insondable, el voto individual, esté mirando otro canal que no sea necesariamente ese. Y aparte también la gravedad de la situación. Porque uno dice, eliminar el Banco Central, me parece una locura. Ahora, ¿cuál es la principal función de un Banco Central en un país? Defender la moneda. ¿Quién está defendiendo la moneda con más del 100% de inflación? Entonces, del otro lado la gente dice, piensa eso, como, bueno, me proponen dolarización, no sé bien qué, pero ¿qué tengo hoy? Claro. Ese también es el pensamiento. Es decir, la crisis actual aporta que la idea de novedad esté en otro lado distinto al que acaba de gobernar y el que está gobernando. Perdón, y el dato Grabois, que yo lo escuché después a Grabois, pero me lo decía un dirigente, que me decía, hay un error creer que el votante de mi ley es un votante solamente desencantado. Lo que posiblemente esté viendo, que del menú no importa o importa, pero en algún punto no importa, por más que parezca una idea fantasiosa de salida, es el único que le está ofreciendo, o está ofreciendo en su menú, en la oferta, una solución. Entonces, dice, puede ser un voto marcado por la esperanza de que puede algo mejorar. Sí, la diferencia entre el voto material y el voto programático, digo, me parece que ahí aparecían las voces. La verdad que yo fui preparada a la calle, porque vieron que estamos muy atravesados, atravesados por lo que pasa en las redes sociales, que hay como muchas peleas, idas y vueltas, y dije, bueno, la calle va a estar embroncada, digo, voy así, medio con un escudo. Y la verdad que no, digo, también es algo para leer. Hay ganas de contar, ¿no? Hay ganas de contar, y eso que aparece como esperanza, cambio, digo, a la expectativa de propuestas también. No importa qué candidato, digo, no aparecieron muchos nombres propios. Lo que aparecía era esto, cambio y esperanza, como dos conceptos que me llevé de ese primer sondeo. Después preguntamos, porque el informe tiene una segunda parte, cuáles son los temas que les preocupan, cuál es la agenda que les preocupa a la gente, definamos después la gente, hicimos más o menos 20 entrevistas, digo, esa es la muestra que tenemos. Y también, bueno, ¿qué esperan de un próximo gobierno? ¿Cuáles son las expectativas también programáticas a futuro? Si les parece, lo vemos. Dale. Que la democracia no pierda fuerza y que los derechos no sean recortados o suprimidos. A mí me preocupa la inseguridad, la salud y la educación. La gente tiene que laburar, como dicen aquí, hay que trabajar por lo de uno. Lo importante de la economía es la baja de la inflación. Fundamentalmente es la cuestión económica. Un proyecto económico para mejorar la educación pública. Veo que están proponiendo cambios radicales, pero no es tan fácil los cambios, necesitas el apoyo del pueblo. Yo no espero nada allá. Es un desastre todo, para mí es un desastre todo. Que haga la cosa bien, que no deje de despilfarrar el dinero, que sea austero y, bueno, que piense más en la gente y no en ellos. Hay que achicar los ministerios, que son gastos monstruosos, porque esos gastos definitivamente los pagamos todos. Que se dejen de pensar en el poder y que piensen en la gente. Enfocarse en lo económico, en los proyectos que van a venir, que ojalá sean buenos. Sea quien sea, el bien para todos los laburantes. Sabemos que el escenario de cara a octubre está abierto, recién se definieron las candidaturas. Todo puede cambiar, pero este fue el termómetro de la calle. Súper interesante, Flor, porque economía, creo que ranquea número uno, un proyecto, un plan, inseguridad también salió. Me llamó la atención la idea del despilfarro, que evidentemente permeó. Que hay muchos ministerios, que hay el gasto de la política, eso evidentemente permeó también. Pero me quedo con esto que contaba, Flor, las ganas de contar. Vos por ahí pensabas que iba a ser más reticente. No costó tanto. Más insulto, más pelea. No, no costó tanto. La verdad que había ganas de hablar. Obviamente que hay un clima polarizado en la calle o tensionado. Digo, pasaba gente y gritaba cosas que no estaban buenas. Pero a la vez, esto, me quedo con esta idea de esperanza, de escuchar propuestas. Digo, que tampoco circularon tanto. Acá lo dijimos muchas veces. Digo, no aparecían las propuestas. Bueno, la gente en la calle anda pidiendo propuestas. La gente anda pidiendo propuestas. Sí. Bueno. ¿Hay que hacer un corte? Sí, vamos a un corte. ¿Y al regreso? Pablo Ibañez. No, dime, toca. Sí, toca a vos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Acá hay dos carpetas y son tres equipos. Bueno. Sí, fíjate. No, no me da cuenta. No me di cuenta. Yo no le cuento sentido. Yo no le voy a pedir perdón a nadie. Yo hice lo que tenía que hacer, pero hoy estamos todos locos. Lo que entiendo es que estás abandonando a tu equipo. La visión. Últimos capítulos. Jueves 2230. Televisión pública. En Carrefour tenés ocho días de ofertas. Hasta el martes, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en perfumes infantiles. Y también en marcas de galletitas, cereales, postres lácteos y hierba. Además, carré de cerdo deshuesado congelado a 1.459 pesos por kilo. Comprá también en carfour.com.ar. Proba los nuevos rellenos untables Koffler Block y Aguilanut. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te detenga. ¡Má! Todavía no son las 19. Tres, dos, uno, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Últimos cuantos. A ver, cuatro minutos de desiguales. Y yo dije, Pablo Ibáñez, un poco en relación a lo que veníamos charlando. Sí, justo iba a hablar yo del parate de campaña. Sergio Massa pone como una pausa en la campaña. También para dedicarse a ver si puede encontrar alguna vuelta a todo lo que se exactó. Claro, algún asunto tiene que resolver, ¿no? Un temazo ese. Un temazo de discusión interna. Sobre el rol del ministro candidato. ¿Cuándo es ministro? ¿12 horas ministro? ¿12 horas candidato? Es probable que termines haciendo las dos cosas con algún margen de error. Son dos tareas que demandan mucho tiempo. Alguien que lo quiere bien a Massa me decía incluso que quizá los últimos 15 días, cuando la economía también requería estar muy encima, muy atento a cada detalle, a cada movimiento, la demanda de la campaña lo puede haber desenfocado con cuestiones que en una economía tan sensible puede ser necesario pegar un telefonazo a tiempo por un precio, por una disparada del dólar, por un movimiento. Hay una serie de elementos, por una venta un poco desajustada de títulos. Entonces, como que había una cuestión con eso. Ponen pausa, razonablemente, pero esa pausa es para pensar qué hacer. Y yo voy a hacer una sola observación. A ver. Iba a contar varias cosas, pero voy a hacer una sola. Hay como una preocupación en el gobierno que tiene que ver con que no le terminan de encontrar un techo a Milley, pero al mismo tiempo no le encuentran un piso a Bullrich. Entonces, la idea hipotética de la polarización con Milley puede derivar en que se desinfle demasiado Bullrich, se polarice efectivamente la elección entre Massa y Milley y Milley quede a un pasito mínimo del 40 más. Ah, tanto. Porque es 40 más 10 de diferencia. Vos podés sacar 43 y el otro sale 32, 5. Sí, sí. Ahora, ¿todo esto mientras recuperás la capacidad de interpelar hacia futuro a quién nos va a votar? Por eso digo que son como dos planos. Hay un plano que tiene que ver con Massa, porque alguien me decía, y si querés te corono ahí, decía, la mejor campaña que puede hacer Massa es tratar de ordenar este estallido que se produjo después de la devaluación. Esa es la mejor campaña que puede hacer para sí mismo. Pero yo lo tengo en particular, Pablito, y es que vi esta información en un newsletter de Cenital de hoy, y es, ¿dónde hubo más ausentismo? Sí. Y ahí miramos provincias peronistas. Chaco, Salta, La Rioja, Misiones, no es peronista, pero es cercana. Formosa, Catamarca, después me parece un Santa Fe y Córdoba, que ahí ya es otro cantar, y son muy grandes. Pero digo, estamos hablando de provincias en las que ganó Javier Milley Tucumán, por ejemplo. Lo que llega a pensar es que activar la militancia es una de las claves más importantes para el sector rural. Sí, claro. Y es un dilema. Es un dilema. En Santa Cruz empataron Milley el voto en blanco, el 28%. En el segmento de senador, 62% voto en blanco. Una locura. Era boleta cortada, no importa, pero es una locura porque por lo menos demuestra desinterés absoluto. Total. Nadie tiene ganas de votar ni a uno ni a otro. ¿Saben quién tuvo ganas? El votante de Milley, solamente. Bueno, sí es cierto lo del ausentismo, que está muy vinculado con la concurrencia, pero también está vinculado con una figura más que los que le dicen tasa de corte, porque Jalil sacó 15 puntos más que Sergio Massa en Catamarca. Entonces, empiezan a aparecer cuestiones de logística electoral que posiblemente se puedan ajustar. Uno imagina, creo que lo hablamos el otro día, 50% de votos de Milley en Salta. O sea, sorprendía a cualquier dirigente de Salta, de cualquier espacio, incluso de Milley. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para charlar sobre esto. Por suerte. Sí, por suerte hay tiempo. Bueno, nuestro tiempo es el próximo domingo. Sí, claro, domingo 9 de la noche. De análisis. Adiós. Chau.